En Área del Paciente, usted podrá acceder a parte de su historial clínico desde cualquier ordenador con conexión a Internet, con la máxima seguridad y protección de sus datos personales. Pero esta parte de la página web de la Clínica Universidad de Navarra ofrece mucho más. Antes de comenzar a navegar, solicite a la clínica un usuario y contraseña personal. En Alertas, podrá ver si ha recibido un informe médico o un nuevo mensaje de su médico especialista. En el calendario puede consultar su agenda de citación, con sus citas concertadas o su plan de asistencia. Aquí podrá contactar con su médico, un servicio que se ofrece en muchas especialidades y patologías de la clínica. Pregunte a su especialista. También existe la posibilidad de contactar con un farmacéutico de la clínica en el caso de que usted requiera un seguimiento más de cerca por parte de estos profesionales. En la pestaña Informes médicos, tendrá una visión general de todos sus informes médicos, que están almacenados y ordenados en su área del paciente. Para facilitar su búsqueda, usted los podrá ordenar por fecha, por orden alfabético, según el departamento, el especialista o según el tipo de informe. Estos documentos tienen un carácter meramente informativo. Usted seguirá recibiendo su informe firmado por su médico en su domicilio. En Consejos de salud, encontrará consejos de salud e información sobre cuidados que debe tener con su enfermedad, elaborados por su equipo médico. Esta información está disponible en muchos casos, en vídeo. Si desea proponernos algún contenido que le interese sobre alguna patología en concreto, pulse el botón Sugerir contenido y prepararemos una información al respecto. En Mensajes, podrá consultar todos los correos que haya intercambiado con su médico y o farmacéutico. En ocasiones, su médico puede dar por finalizada la conversación. En esos casos, si lo desea, puede volver a enviarle un nuevo mensaje con alguna otra consulta. Aquí encontrará sus datos personales que podrá actualizar en cualquier momento. También ofrece la posibilidad de cambiar la contraseña de entrada. En esta pestaña también podrá darse de baja de este servicio. Y por último, en este apartado, encontrará almacenadas todas sus facturas. Área del paciente también ofrece este servicio a menores de edad o personas dependientes. Serán los padres o tutores legales, una vez firmada la cláusula correspondiente, quienes puedan solicitar el acceso al historial médico. Si tuviera cualquier duda, puede contactar con nosotros en el teléfono 948-255-400 o en el mail areapaciente-unap.es Con Área de Salud, estará al día con los cuidados que su salud requiere. Por otro lado, se ahorrará numerosos trámites, así como desplazamientos a la clínica, y estará en permanente contacto directo con sus especialistas.